Música Se convoca a músicos, pueden ser músicos profesionales, músicos amateurs, con conocimientos mínimos de lectura y de instrumento también, de ejecución de instrumento. La cátedra está compuesta, tiene dos ejes principales. Uno es una materia que es elementos técnicos de la música de Astor Piazzolla, que está dictada por Nicolás Gersberg. Esa materia no está dirigida a un instrumento en sí, sino que está dirigida a los elementos técnicos de Astor, que serían, por ejemplo, la composición, arreglos, armonía, contrapunto, fuga, orquestación, dirección, a todo eso, digamos. Y otro eje fundamental es el seminario de la batería en el tango, que va a estar dictado por Daniel Pipi Piazzolla. Es una clase semanal, digamos, que se da en formato virtual, que es un video donde está explicado por los docentes que te mencioné. Hay material didáctico, hay bibliografía, y también va acompañado de todo un contexto histórico, donde vamos a poner entrevistas de Astor, fotografías, recuerdos, que, bueno, en este marco el nieto de Piazzolla nos está brindando mucha información, digamos, funciona así como curador, digamos, de toda esta información que estamos recopilando, que tal vez es conocida o está, digamos, se consigue, pero de esta manera estaría encuadrado en esta propuesta.